Ahora vamos con el segundo de los elegidos, Emiliano Castignola. Cantor de la ciudad de Quilmes, es una de las voces de la orquesta típica San Suzy, junto al Chino Laborde. Esta orquesta fue creada a fines de 1998 con el objetivo de rescatar para el público actual el estilo musical de las orquestas de Miguel Caló y Osmar Maderna. En su conformación, la orquesta sigue los cánones clásicos de la orquesta típica de los 40. Los músicos han tomado las instrumentaciones directamente de las grabaciones originales de los maestros Caló y Maderna. Y tenemos un temita más para escuchar. Vamos. Tango de 1928 con música y letra de Azucena Maizani. Entonces escuchemos Pero yo sé en la voz de Emiliano Castignola. Allá vamos. Yo sé o usted sabe. Pero yo sé. El Tango, su música, sus intérpretes por FMV 106.9 MHz. El Tango, su música, sus intérpretes por FMV 106.9 MHz. En la noche recién te levantas y sale su pano a buscar un beguén. Lucís con orgullo tu estampa elegante. Sentado muy muelle en tu regia bajé. Paseas por corrientes, paseas por Florida. Te das una vida mejor que un pañal. De regios programas tenés a montones. Con clase y dinero de todo tendrás. Pero yo sé. Pero yo sé que he metido. Vivís penando un querer. Que querés hallar olvido. Cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas. Yo sé que en las madrugadas. Cuando la zarra dejás. Sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido. Y te pones a llorar. Y te pones a llorar. Te pones a llorar. Un saludo. Y te pones a llorar. Pero yo sé que he metido Vivís penando un querer Que querés hallar olvido Cambiando tanta mujer Yo sé que en las madrugadas Cuando la farra dejas Sentís tu pecho oprimido Por un recuerdo querido Y te pones a llorar